No, pues es que esos manes, yo caí, di una vuelta en el aire, caí volando cuando No, yo no les dije que helicóptero Pero manes cayeron muy rápido, cayeron muy rápido y nos cayeron por detrás Yo tumbé, el que mató a Mauricio, lo tumbé, y un man me cayó por la espalda Igual ellos ya tenían las armas mejoradas, porque a mí me mató con una M4 Ustedes ya sabrán que es M4 Yo le iba a disparar a unos manes y no Hachazo manes ya cubrieron armas Vaya a tirar la hachazo a ver cómo es que lo reciben, viejo Ay, un poco de gente tengo aquí de al lado, eh Un perú, un poco, un poco Ay, le pegué una hachazo a un man, pero me voló Yo creo que me van a matar Ya llegaron tan rápido ¿Escondido usted, Mauricio? No, ok Ay, ese moño que me quedó parado ahí Estoy largueado, estoy largueado, pero es como que juego Ah, no, 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 ya, ya, ya Oh, esos manes están ahí abajo ¡Estamos, no, estamos, no! No, ok Boba, ahí hay otra, boba Corra ahí, tonta Ya, 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 ya Sin miedo al éxito Antes que se me... ¡Ay, no, no, no! Sin miedo al éxito, pendejo Mira que ya casi todos me mataron ¿Quién? ¿Vienen detrás o qué? Si, 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 si Vos tiras... ¡Ah, es que están por arriba! Uy, no, yo ando solo con una... Si, ¿vos tiraste humo? No ¡Oh, están disparando! ¡Oh, están disparando! ¡Eso, eso, eso! Se me acabaron las balas ¡Mí también! ¡No tengo cura Sebas! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Vea, tenga! ¡Vea! ¡Vea, tenga, tenga! ¡Vea! la medio despejé pero despejamos no era? si por eso no dije con Tavo pues se nos va se nos va no pero esos manes vuelven Mauri esos manes vuelven ese man vuelve porque tiene que venir por los compañeros cuyo estuvo calientico ahi velo 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 no hay un lanzagranadas por ahí para pirárselos dos helicópteros muchachos no hay un lanzagranadas por ahí vayas 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 ¡No! ¡El airdrop está llegando! He dicho que hay una... ¿Qué? ¿Qué? Mauricio, hay una... Acá... Acá, acá... Verde Sí Bueno No, 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 no. Hay, hay, hay... No, 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 no. Hay alguien por acá, cerca. Toca que ir, ¿no, no? No, no. ¿Qué oís? Se van a estar hablando de los compañeritos. ¿Qué? No, no, no. Sí, oís. ¿Qué? el revive flight va a llegar claro, son dos, son dos, son dos están arriba o que Sebas? están abajo, segundo piso, y segundo piso abajo y segundo piso ¡Mucho! ¡Mucho matarán a Raja! ¡Mucho matarán a Raja! ¿Que hizo, Mauri? está dando vueltas ese en el piso lo dejé yo, pero falta el otro, falta el Cuervo no hay mal, debe estar escondido ¿Ya está Mori? Vámonos, vámonos ya, vámonos, vámonos. Yo ya no tengo balas en la cavera hombre. Dale que ya, Tavo, vámonos Tavo. Ya, ya voy yéndome, esperate que va a correr una moto. Ya, pese. Ya la voy, ya estoy frenando. Dejá al azar y que puede que nos mataron ahora por tu cul. Ahora nos mataron por tu cul. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Cierto, Sebas! ¡Helicóptero! Sí, sí, sí. ¡Ay, huepuchicas! ¡Ay, Mauricio! Ya volvió ya de nadando porque ya he perdido. ¡Uh! ¡Eh! Jamás pare que fue mejor oción así, ¿viste? Para que no nos esperaran. ¡Ay, huepuchicas! ¡Ay, huepuchicas! ¡Ay, me hicieron un bloqueo ni ni huepuchicas! Aquí con carro y todo. ¿Viste? Ya, Mauri. Yo, man, ¿están fuera de la zona o dentro? ¡Ah, huepuchas! ¡Fue aquí una trampa ahí, Mauri! ¡Ah! ¡Ah, por acá cayó! Ahí cayó un man. ya te estoy tirando y y y y y y y y ahora ya como que ya cayó por allá lejos ah viene el helicóptero y quien le tiró y este poco de franco aquí porque todo eso perci me lo encontré, me encontré uno de frente es como un boxito pero igual me toca joder mierda curalo Sebas Brian curalo ahhh Brian anda hace algo que está haciendo puede dame una culita o puede regalarme una culita perro no tengo joder asqueroso tener una oscura ya Sebas corre que están dando plomo que no hay con que si ah por ahí hay unos manes están allá arriba muchachos a ver estas balitas ¡Suscríbete! ¿Pelaron a Brian? ¿Cómo así? ¿En qué momento? ¡Mate a otra! ¡Mate a otra perra! ¡Ah! ¡Murió! ¡Murió! ¡Ey, Brian! ¿Por qué anda por ahí? ¡Tanle hijos! ¡Ah! ¡Una hueva! ¡Otro mal! ¡Otro mal! ¡Otro mal! ¡En qué hora! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Acadre! ¡Gracias! ¡Aś, chiu! ¡Ahora! 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 ¡Cua! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Pandetao! ¡Ahora! ¡Ahora! Sebas, tenes curas rojas, yo aquí tengo unitas Acá, acá, ahí, ve, aquí, ve, aquí, ahí No, cogerla que yo tengo 5, 6, yo tengo 6 Espera, ¿dónde está? ¿dónde está? Yo la cojo, ¿dónde está? No, ahí deje una, ahí deje una No puedo llamar, no puedo más correr Espera, yo me he hecho una y... ¡Auri! ¡Meterre mierda, hombre! ¡Ahí la derela está pagana! ¡Ahí la derela está pagana! yo creo que puede robar ni uno ahí es donde aprovechamos ya lo bajé vamos vamos a la caja la caja que está en la caja ya lo mape pero hay que rematarlo no? o lo esperamos a que? no ya 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 lo mape ya lo mape como que cae como que cayó el tanque o que? se bajó se bajó se bajó estoy disparando al tanque ya van un manes para allá para el tanque están arriba en la montaña opa uff me pasé de tiro por el lado no me pasé de tiro por el tanque okey estoy vivo puedo ver me estoy disparando oh mauri 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 no hay niña donde están los manes? ya estamos No, no.